A partir de los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de actividades económicas, pues han presentado muchos abusos. En este sentido, tenemos que recordar que todos los patrones necesitan cuatro dimensiones a cumplir. Uno que es el tipo de actividad que es el esencial, no esencial y las nuevas esenciales. Y justo en este tema es donde más problemas hemos visto, porque patrones que no son de actividad esencial están obligando a que sus colaboradores laboren. En este aspecto, lo que hemos estado viendo son tres puntos muy, muy delicados. Primero, los trabajadores vulnerables, mujeres embarazadas y en lactancia. Segundo, diabéticos e hipertensos, pero descontrolados. Los que están controlados pudieran en el abanjado regresar. Y mayores de 60 años o quienes estén cuidando a menores no pueden regresar a trabajar hasta semáforo verde. El trabajador que se encuentre en una situación sospechosa de COVID, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que entrar en la página de internet del IMSS y solicitar su incapacidad. Y en algunos casos será de riesgos de trabajo, porque ya hay un acuerdo donde establece que será riesgo de trabajo si hay causa-efecto. ¿A qué me refiero? Todos los mensajeros, todas las personas que están directamente con el público o con materiales que pueden tener COVID, esa gente es riesgo de trabajo. Entonces, hay que estar de verdad muy cuidadosos. El otro tema que hemos visto de mucha situación de abuso es en el caso de que a los trabajadores se les mande a descansar. Eso no existe en el ámbito jurídico. Hay la posibilidad de que tanto los trabajadores como los patrones establezcan convenios, pero un convenio en este sentido debe ser proporcional. Es decir, si el colaborador labora menos horas, tendrá un salario menor proporcional al tiempo que está laborando. Cosa muy distinta es el colaborador labora sus horas completas y entonces va a dar una parte de su salario. O barbaridades, como hemos escuchado, que el trabajador done su salario, por favor. Eso no existe en el ámbito jurídico. No se puede aplicar lo que se debe hacer en estos momentos. Son convenios con los trabajadores para tratar de disminuir la carga de trabajo para que también se le disminuya la carga económica al patrón. Entonces, en ese aspecto, la solidaridad en este momento de ambas partes va a ser la única posibilidad de que esa fuente de trabajo persista.